M.P.3 Sin embargo este disco inédito estará en el mercado aproximadamente en septiembre con 13 temas, 13 canciones que son los grandes éxitos de Vico Si conocidos en Latinoamérica. Es un disco inédito que pretende recordar las vivencias de las placas discográficas anteriores. No todas las canciones van a estar y eso lo dio a conocer Vico Si porque son muchas, sin embargo las 13 que están incluidas en este disco son las más conocidas, las más exitosas de la carrera de Vico Si. Septiembre probablemente es la fecha para la publicación de esta placa discográfica del cantante Vico Si. Recuerden por favor, música legal, díganle no a la piratería muchachos. Vamos a continuar nosotros rodando, sonando desde Caracas, Venezuela. ¡Suscríbete al canal!